No quiero ir ya, pero por otra cuenta veo tus historias No me lo borré, no sé pa' qué, si me lo sé de memoria Que si te daño, ya si te extraño, no te sufres ni de ti voy a olvidar No lo hago, es complicado, con lo que yo no te gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste, poniendo las reacciones que me dedicaste Te diría que volviera, que eso no se pide, mejor te pido a lo que me cuide No manejando por las calles que me besaste, poniendo las reacciones que me dedicaste Te diría que volviera, que eso no se pide, mejor te pido a lo que yo no te puse Y me cuide, no sé pa' qué, si me parece aquí, no quiero caer con ese juicio No me cuide, no sé pa' qué, si me parece aquí, no sé pa' qué, si me parece aquí, no sé pa' qué, si me parece aquí Y también cuando yo quiero que me quieras, no, éramos tres en una relación de dos No te perdono, pide, perdona a Dios, dije que te pide, la verdad es que yo, y yo Ando manejando por las calles que me besaste, poniendo las reacciones que me dedicaste Te diría que volviera, que eso no se pide, mejor te pido a lo que me cuide Ando manejando por las calles que me besaste, poniendo las reacciones que me dedicaste Y yo siempre diría que volviera, que eso no se pide, mejor te pido a Dios que me cuide Y yo-y yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo Sí, es especial.